Queridos TimiMobi, ¿qué hace que los volcanes tengan erupciones? Darío, vía internet. Esa es una gran pregunta. Los volcanes son aberturas en la Tierra que liberan energía desde las profundidades del planeta. Seguro, aquí en la superficie la Tierra parece muy tranquila y estable. Pero a varios kilómetros por debajo de nosotros es un infierno. Mientras más profundo, mayor será la temperatura. El centro de la Tierra, o núcleo, es tan caliente como la superficie del Sol. Toda esa energía quiere escapar como si fuera el vapor dentro de una tetera hirviendo. Y empuja hacia afuera, arrastrando consigo el material del manto hacia la superficie. Sin embargo, se interpone la corteza terrestre, la capa de roca externa de la Tierra. Sí, la corteza terrestre es delgada como una hoja de papel comparada con las otras capas, pero aún así estamos hablando de kilómetros de roca pesada. La rígida corteza mantiene el material del manto atrapado debajo. Pero en algunos lugares, el manto forma acumulaciones de magma, roca fundida mezclada con gas caliente. El magma líquido es mucho menos denso que el material sólido que lo rodea, así que comienza a subir. Conforme asciende, los gases disueltos en él forman burbujas que se apresuran a escapar, arrojando el magma aún más rápido. Sí, eso es lo que ocurre cuando las burbujas de gas quedan atrapadas en un líquido. De cualquier manera, cuando el magma alcanza la superficie, se llama lava. Con el tiempo, las capas de lava endurecidas se acumulan y crean unas formaciones parecidas a las montañas que llamamos volcanes. Bien, el tipo de formación depende de qué haya en el magma. Menos gas significa menos presión, provocando erupciones más suaves, como el Kilauea en la isla de Hawái. Las corrientes de lava de estas erupciones se desplazan lejos antes de enfriarse, formando montañas planas con vertientes amplias. A este tipo de volcán se le conoce como volcanes en escudo. El magma con mucho gas puede acumular una cantidad enorme de presión. El resultado es una erupción explosiva que puede emitir flujo piroclástico, avalanchas muy veloces de ceniza caliente y gas volcánico venenoso. La espesa lava de estos estratovolcanes no se aleja demasiado, formando vertientes pronunciadas que pueden alcanzar grandes alturas. El Monte Santa Helena en Estados Unidos es un claro ejemplo. Su erupción de 1980 causó una avalancha de escombros que redujo su cumbre considerablemente. Y cuando el Pinatubo hizo erupción en 1991, sus cenizas bloquearon los rayos del sol y disminuyeron las temperaturas mundiales durante meses. Bueno, afortunadamente las erupciones no ocurren en cualquier lugar aleatorio. El magma solo se forma bajo condiciones especiales, generalmente cerca de los bordes de las placas tectónicas. Estas son bloques gigantescos de corteza terrestre y de manto superior. Las placas están en un movimiento lento y constante. Se empujan entre sí, se separan y se deslizan unas sobre otras. Las dorsales oceánicas, donde las placas se separan, son los límites con mayor actividad volcánica sobre la Tierra. Cuando las placas se separan, la presión en el manto subyacente disminuye, permitiendo que se derrita. El magma líquido asciende para llenar el vacío entre las placas, provocando que se alejen. Esto se repite una y otra vez, añadiendo nuevo material al fondo oceánico continuamente. Cierto, Movi, el Anillo de Fuego del Pacífico es otra enorme área volcánica. Sus erupciones son ocasionadas por colisiones entre placas oceánicas y placas continentales. La placa oceánica es más densa, por lo que es empujada hacia abajo. Este proceso de hundimiento se conoce como subducción. El agua de mar se filtra dentro del manto, disminuyendo su punto de fusión y generando magma. Así que cuando el magma hace erupción, está reclinando una parte de esa antigua placa oceánica como suelo nuevo para el continente. De hecho, los geólogos consideran que hace miles de millones de años, los continentes surgieron de las placas oceánicas que formaron volcanes en escudo mediante la subducción. Eso significa que las erupciones volcánicas son prácticamente las responsables de cada porción de suelo en el mundo. Bueno, el volcán en escudo hawaiano es un poco diferente. Es un ejemplo de vulcanismo de punto caliente, el cual ocurre muy lejos de los límites de las placas. Los geólogos no están muy seguros de si estas erupciones son ocasionadas por una región inusualmente caliente del manto o por una región excepcionalmente débil de la corteza. En cualquier caso, el flujo de lava constante en la enorme isla de Hawái la convierte en uno de los pocos lugares de la Tierra que está en expansión. Así es, si tú vives cerca de un volcán activo, recuerda que las erupciones pueden ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Por ello es importante que tu familia esté preparada, sin importar el tiempo transcurrido desde la última erupción. Debes tener un botiquín de emergencia, con cosas como alimentos, agua y medicinas, un radio de pilas, una linterna y un cubrebocas o lentes de seguridad. En el caso de una erupción inesperada, sigue las instrucciones de las autoridades locales. No te preocupes, Moby. Este volcán está inactivo, lo cual significa que no ha hecho erupción desde hace mucho tiempo. Aunque con los volcanes nunca se sabe. Tú, por otro lado, eres mucho más predecible.